Hoy lunes se espera una máxima de 31 grados. Hacia la tarde-noche no se descarta probables precipitaciones y algunas tormentas aisladas. Así que bueno, tomar recaudos. Para mañana, martes 27, 28 de máxima, cielo parcial a mayormente nublado. También no se esperan, se esperan algunas probables precipitaciones, algunas tormentas aisladas, así que estar atento. El día miércoles, las máximas pueden rondar los 26 grados, un cielo parcialmente nublado y no se descartan probables precipitaciones. Jueves y viernes, las máximas se van a seguir manteniendo en valores entre 25 a 27 grados, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves, un tiempo algo inestable.